Hoy, 19 de abril, hablamos de San León IX, Papa y Confesor. León IX fue el Papa que sacó a la Iglesia del estado de decadencia general en que se encontraba a mediados del siglo XI, e inició el movimiento de reforma que culminó poco después con Gregorio VII y los papas que le siguieron. León IX nació en Alsacia el año 1002, de familia noble, descendiente de Alderico, duque de aquella región. Al ser bautizado recibió el nombre de Bruno, que cambió por el León al ocupar la silla de San Pedro. Tuvo una educación muy esmerada, frecuentó la acreditada escuela de Tull, destinada a la nobleza, y recibió las órdenes sagradas. Sucedió al obispo de Tull en la sede episcopal. Promovió con energía los estudios eclesiásticos y, sobre todo, fue en todas partes el más decidido impulsor de la reforma eclesiástica. Tenía gran estima por la obra reformadora realizada por los cluñescenses y las órdenes monásticas. Su sencillez, amabilidad y virtud le conquistaron rápidamente una gran popularidad, por lo cual era comúnmente llamado el buen Bruno. A la muerte del papa Dama II, él fue elegido como papa por unanimidad, pero no quiso aceptar la tiara hasta que el clero y el pueblo romano confirmaron también aquella elección. Era aquella una época calamitosa para la Iglesia a causa de la relajación y la simonía que se habían introducido en el mismo clero. Para atajar dichos males, León IX reunió concilios en Italia, Francia y Alemania, que reportaron grandes bienes. En el celebrado en Roma el año 1050, fueron condenados los errores de Berengario sobre la Eucaristía. En su tiempo se consumó el cisma griego encabezado por Miguel Celulario. León IX intentó impedir el avance de los normandos que se habían fijado en Italia y que en sus luchas contra los griegos y los musulmanes habían ido extendiendo progresivamente el área de sus dominios, destruyendo en su avance iglesias y monasterios y devastando los territorios eclesiásticos. Pero sus fuerzas fueron completamente aniquiladas en Chivitate y el mismo León IX fue hecho prisionero durante un año, pasado el cual volvió a Roma, donde murió el 19 de abril de 1054.